Para todos ustedes con mucho cariño. Tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Apagándola después, ay qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Apagándola después, ay qué vida tan oscura. Sin tu amor, sin tu amor no viviré. Tremendo honor, aquí lo tienes por YouTube. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Gracias, gracias.